Hoy vamos a preparar este delicioso bizcochuelo de dos sabores, de chocolate y vainilla con ingredientes que tenemos en casa, está buenísimo, es muy fácil y muy económico Quédate hasta el final del video que te va a encantar Y ahora si, sin más vueltas, empezamos con la elaboración En un recipiente agregamos 3 huevos que tienen que estar a temperatura ambiente Y acá le vamos a agregar 180 gramos de azúcar Y con un batidor a mano lo que vamos a hacer es batir Si tenés una batidora sería mucho mejor Pero en este caso voy a batirlo con el batidor a mano Hay muchas personas que no tienen la batidora eléctrica, así que todo se puede Vamos a batir hasta que los huevos cambien de color Y dupliquen su volumen Tenemos que tratar de deshacer todo el azúcar Si no te has suscrito al canal te invito a suscribirte También activa la campanita para que te enteres los días que subo videos Normalmente subo videos dulces y solados La verdad que este recipiente está buenísimo Una vez que terminamos de batir bien el azúcar con los huevos Así es como nos tiene que quedar En este punto le vamos a agregar 160 ml de aceite Estoy usando aceite girasol Puedes utilizar el aceite oliva También le vamos a agregar 160 ml de leche Y seguimos batiendo bien estos líquidos También le vamos a agregar una cucharada de esencia de vainilla Y terminamos de incorporar todos los líquidos Y una vez que terminamos de incorporar todos los líquidos Vamos a agregarle 250 gramos de harina común de todo uso Estoy usando harina 4 ceros Puedes utilizar harina 3 ceros Es muy importante tamizarlo Para que esta preparación no tenga grumitos de más Si usas harina leudante No es necesario que le agregues el polvo de hornear Porque es una harina que viene todo preparado Y como estoy usando harina sin leudante Yo le voy a agregar una cucharada de polvo de hornear Con una cucharadita de sal Y ahora si con el mismo batidor Vamos a incorporar bien todos estos ingredientes Y así es como nos tiene que dar esta preparación Una vez que llegamos a este punto Lo que vamos a hacer en un recipiente aparte Vamos a verter la mitad de la mezcla Porque será la parte del chocolate Ustedes lo pueden pesar En este caso yo lo hice a ojo Así que me salió perfecto Así que no hay ni un problema Ustedes también pueden hacerlo a ojo Y acá tengo las dos partes de la preparación Lo que voy a hacer es agregarle 30 gramos de cacao amargo Puedes utilizar Nesquil Aproximadamente serían 3 a 4 cucharadas de cacao Estoy utilizando cacao amargo Es un cacao que no tiene azúcar Vamos a mezclarlo bien Y así es como nos tiene que dar esta preparación del chocolate Una vez que ya tenemos el chocolate con la vainilla separados Lo único que nos falta Es verificar si quedó grumitos al fondo del bol Lo mismo vamos a hacer con la mezcla de vainilla Como pueden ver Ya no hay ni un grumito No hay nada Ya está perfecto las dos mezclas Acá tengo un molde número 19 Que es de silicona Ustedes pueden utilizar el molde de su preferencia Y lo enmantecamos y enharinamos Y como pueden ver Le estoy agregando de los dos lados La parte del chocolate Y la parte de la vainilla Vamos a agregar toda esta preparación en el molde Lo llevamos a horno a 180 grados Un aproximado de 35 a 40 minutos Dependiendo del horno de cada uno Pasados los 35 minutos Vamos a sacarlo del horno Y con un cuchillo vamos a verificar si ya está Desde el centro lo pinchamos hasta el fondo Del chocolate y la vainilla Ya está Si sale limpio porque ya está Lo dejamos enfriar para poder desmoldarlo Como pueden ver Lo dejé enfriar el bicochuelo Y así es como nos quedó Este delicioso bicochuelo De chocolate y vainilla Como pueden ver Está demasiado fácil Son ingredientes que tenemos en casa No son ingredientes de más Está buenísimo este bicochuelo Lo podemos preparar por el día del padre Que ya se acerca Vamos a cortar una tajada Para que vean Como quedó por dentro Y miren como nos quedó Este bicochuelo De dos sabores Está buenísimo La verdad que está Delicioso Esta receta Te va a encantar La verdad Es muy fácil de prepararlo Y ahora si amigos Me despido Espero que te haya gustado mucho este video Suscríbete a mi canal Y regalame un super like Que me ayudaría un montón Y ahora si me despido Nos vemos en una próxima receta Chao chao